Las y los guanajuatenses no deberían pagar 4 mil millones de pesos tan solo de intereses. Así lo señaló el diputado de Morena Raúl Humberto Márquez Salvo, a raíz de la aprobación de la nueva deuda de 5 mil millones de pesos propuesta por el gobernador del estado en el paquete fiscal para el año 2021. Para nosotros el tema de endeudar al estado con otros 5 mil millones de pesos es totalmente inaceptable. Para nosotros estamos convencidos que hay alternativas que pueden subsanar esa necesidad de recursos, que reconocemos y que no ponemos en duda la viabilidad y la nobleza de los proyectos propuestos con ese recurso. Pero definitivamente consideramos que el ciudadano guanajuatense no debe de pagar 4 mil millones de pesos tan solo de intereses. Márquez Salvo arremetió contra el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional cuestionando las modificaciones que se aprobaron recientemente al recurso del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2021, lo cual catálogó como claros moches. Situación muy grave, muy delicada. El Instituto Estatal Electoral, quien debe ser garante de la imparcialidad y la transparencia, conocida de esta situación, esa es la bolsa chica para los diputados del PAN. Se hizo una gran cantidad de transferencias en proyectos específicos que cada uno de los diputados del PAN aprobó, propuso y aprobaron con toda facilidad. Pasaron sin ningún, ningún contratiempo. Así pasaron, solitos. Fueron aprobados todos, todos sin ninguna objeción. Esa es la nueva forma de repartir moches en este Congreso. Y eso es verdaderamente vergonzoso. El diputado del PAN, Jesús Oviedo Herrera, lamentó las expresiones hechas por el diputado y consideró que su discurso es engañoso y perverso, por lo que lo invitó a que presente las pruebas sobre las acusaciones que hizo en contra de sus compañeros. No podemos permitir que establezca el diputado Márquez esta definición. Porque si la tiene, porque si tiene información, porque si tiene los documentos y cómo comprobarlo, es así como debemos combatir la corrupción. Comprobando, hablando, no solamente hay que denunciarlo cuando existe. Esa es la forma de acabar con la corrupción. Y de veras lamento que Morena hable todo el tiempo de corrupción, y en este caso de moches, sin dar una sola prueba. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Zaratea Redondo.